Bueno, 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 aquí estoy grabando ahora con la, por supuesto, la Canon M50, la tengo aquí delante de mí, es el audio que ustedes están escuchando y por lo que puedo ver es una buena calidad, todo está en modo automático y bueno, aquí están viendo la otra cámara que voy a estar usando ahora mismo y quería que vieran la configuración, es la GoPro, la número 7, ahí la tienen, número 7 con el adaptador de audio y un micrófono Rode, es la próxima imagen que van a ver ustedes en esta cámara de aquí en la que me estoy grabando con el GoPro, la 7, estamos grabando a 1080 a 60 fotogramas por segundo y están escuchando el audio a través de la GoPro con el adaptador de audio y el micrófono de Rode Ustedes pueden ver, pueden comparar ahí las calidades de video y de audio y ustedes pueden comparar también, quería que vieran los tamaños de estas cámaras aquí pueden estar viendo ustedes, estoy grabando ahora el audio con la M50 aquí tienen la GoPro, miren que tamañito ese, comparado, ahora que me estoy grabando por acá comparado a la M50, realmente es mucho más cómoda por supuesto la Hero 7, la Hero 7, la GoPro es mucho más cómoda es mucho más chiquita y poniéndola yo así una al lado de la otra pudiera decir que la GoPro viene siendo prácticamente un 25% de lo que es la M50 ahora por supuesto no va a tener quizás, son distintas cámaras, son distintas calidades de video no obstante a eso, ustedes pueden ver que es espectacular recuerden que la GoPro 7 si tiene la capacidad de grabar en 4K sin ningún problema y otra de las cosas que me gusta también de la GoPro que puedes grabar en video continuo no así en la M50, así que bueno, aquí tienen otra comparativa quería que vieran y compararan las calidades de, por ejemplo ahora están viéndome aquí, bueno, están viendo las dos cámaras pero estoy hablándole a la Hero 7 a la GoPro Hero 7 con un micrófono Rode y ahora están viéndome y escuchándome a través de la M50 la nueva cámara de Canon M50 grabando en modo automático a 1080 también bueno, aquí tienen otra comparativa y sigan viendo los demás videos porque es muy interesante, es muy interesante que ustedes puedan ver todo lo que tengo que decir acerca de la M50 porque no vi ninguna revisión en español que nos diera toda esta información a la hora de comprarla, tuve que ir, comprarla y bueno, empezar ahora a investigar sobre la cámara y por eso estoy haciendo estos videos para si alguna persona está interesada algunos de ustedes están interesados en adquirir la M50 pues que puedan tener un mayor comparativas en todas las pruebas que le estoy haciendo a esta cámara ahorita estaba grabando con la M50 y la 80D que ese video también está ahí, lo pueden ver y se me cansaba la mano con la 80D y ahora me está pasando lo mismo pero con la M50 comparado a la GoPro así que bueno, todo tiene sus cosas, ¿no? pues nada, sigan viendo los videos así que ya tenía NHF5